Los Amateros Los Amateros Los Amateros Loto Mateos Loto Mateos Lolo 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 Er ist besossen, fanatisch unterhielt Denk auf dem Feld, nicht ans Geld Die Nummer 10 hat ihn geprägt Und oft hat man an seinem Stuhl gesägt Er hat Leidenschaft und Willenskraft Y todos sus hijos han hecho que él estaba en Gladbach, en Mailand, en Bayerland Ahora vamos a Nueva York y vamos a decir que... ¡Luca, Mateo, su Marteo! 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 ¡Luca, Mateo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!